Manicero, mira quien llegó, el ruido de la silla. Maní, maní, caserita no te acuerdes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní, maní, con una arepita, maní, 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 maní. Ay, yo esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Oye, pero que rico. Que calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, iba a ser muy tarde ya. Ay, dame de tu maní. Bien calentico pa' mí. Y si te quieres por el pico divertir, cómprate un cucurruchito de maní. Uno solo, que dos engorda. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantarón, llama desde su alború. Ay, dame de tu maní, 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 maní. Que yo lo quiero, mamí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ay, si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Oye, este manicero, me voy, se va. Esta noche no voy a poder dormir, sin comerme un cucurrucho de maní. Se va el manicero, caballero, díganle adiós. Ya, se va el manicero, ya, se va. Pero viene César. Ya, se va el manicero, ya, se va. ¿Cómo es que dicen? Ya, se va el manicero. Pero cómprame un maní que se va el manicero. Ya, se va el manicero. Yo le reparto a las niñas y a los caballeros. Ya, se va el manicero. Oye, maní, 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 yo quiero. Ya, se va el manicero, ya, se va el manicero. Oye, dame el pan, que no seas pendenciero. Ya, se va el manicero, ya, se va. ¿Cómo es que vas a irse el manicero sin darme un maní? Ya, se va el manicero, ya, se va el manicero. Oye, que no se vaya, caballero, no, no, no. Dale, mambo, que el manicero viene cansado y explotado. ¿Cómo? Oye. Oye. Oye, que sí. Con Alexander Abreu, la bombeta. Dale, que sí. ¿Cómo? Dilo lindo, mi niño. Irme. En el piano. Irme. ¿Cómo? Me ha hecho un salado. Preparate, que se va, mambo. Oye. Dando un galo. Y si no sabes, no te metas. Oye, cómo está, majito, cómo está, majito, cómo está, majito. ¡Venezuela! Que se va, 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 que se va. Pero ¿quién encuentra un kilo en este reguero? Que se va, 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 que se va y es que me voy a quedar sin maní. Y no quiero. Pero que seem vuestras, que se va, 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 que se va. Dame acá ese cocurucho, que yo lo vi primero. Oye, caballo, caballo. ¡Suscríbete! ¡Marí!